Entiendo mi transmisión, güey, la mejor del mundo, claro que sí Voy a puto las comedas En Nuevo León se baila la cumbia Su puta madre la tiraron aquí arriba ¡No mames! ¡Casi me caí en la ju... Ya se me olvidó que esa mamada hacía daño ¿Viste una entrega? No, 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 es el humito rojo, pero te digo que se me olvidó que esa mamada hace daño Y casi me caí en la pinche cabeza ¿No haces daño, güey? Te dan una recompensa si te caí encima ¿No sabías? No, estás pendejo Quedan 25 Por el culo de la inco, presentador No, estoy hacia la madre A chingar a su madre, güey ¡Cállate, cállate, cállate! No, no, ya, veanlo, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos No, pues sí ¿Cómo no me advertiste que eran dos, güey? ¡Chica de puta! ¡Te voy a matar, tío, chiquita perra! ¡Chica de puta, tío, chiquita perra! ¿Qué putas es eso? Porfa, este, dos puntos ¿Sí, chiquita perra? ¿Cómo no estás? ¡Oh, no ma'ly! Si, es un... ¿Qué duro? No duran nada, cállate, puto From Sandra, güey, ya vino de castroso Quisiera ver cuánto dura ese pendejo, ¿eh? ¡Ahí está! Me salen 14 metros. ¿Tallé un pendejo? No, no, no veo. Está aquí abajo, güey. O sea, abajo de esa pista. Mira, mira, mira. No mames, lo tenía a tiro. ¿Por qué chingados me retardo? Ah, no mames. Se me reinicio el puto Windows, güey. Había un cabrón ahí. ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No entres! 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 ¡No, güey! ¡Punchen compañeros de papel, güey! ¿Qué chingados? ¿La esa madre de cuando subes a la cárcel no hace un video o qué putas? ¿Por qué no la escuché en ningún momento, eh? ¡Me maté! ¡Órale, culero! ¡Cierra la puerta! ¿No ves que me estoy cambiando? ¡Eh! ¡No mames! ¡Que cayó otro aquí, güey! ¡Qué poca madre, cabrón! ¡No te escuchan, güey! ¡No te escuchan! ¡No, se madrearon a todos, güey! ¡Oh! ¿Cómo, verga? ¡No mames! ¡Qué puro, cabrón! ¡Sexo! 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 ¡Yo no toco! El Dizan es como mi mano derecha, güey ¡Ay! ¡Muy bueno, güey! ¡Con eso te la jalas, ¿no? ¡Nada, güey! ¡Aquí hay uno! ¿Dónde estás, güey? ¡Cállate el hocico! ¡Tomen, putos! ¡No mames! ¡Casi los mato, cabrón! ¡Mira, amigo! ¡Hay que aprovechar! ¡Pero en el otro lado, güey! ¡No se van a madrear en cualquier lado, pendejo! ¡La pincha isla viene de un kilómetro, pero no mames! Pues sí, pero tal vez en un kilómetro haya un pincha metro cuadrado donde no hay siete pendejos esperando para que vuelte Voy a caer en esta casa, güey ¡Me chingé al chombo! ¿Lo chingaste? ¡Me chingé al chombo! ¡El chombo era el pendejo que cantaba la de... ¡El gato volado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero se parece a este güey! ¡Mira, vele, vele su cara, güey! ¡Pues cae en Google el chombo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, vele su cara! ¡Muerte a un lado! ¡Muerte a un lado! ¡Muerte a un lado! ¡Muerte a un lado! ¡Muerte a un aclimo! ¡Muerte a un aclimo! ¿A un aclimo? ¿Dónde está la aclimo? ¿Vas a pasar por ahí? Está en el otro edificio ¿Dónde te vayas a meter? ¡No, no, güey! ¡Ya no tenemos... ¡Oh, mira, mira! ¡Nos tocó la zona, güey! ¡Nos tocó la mejor zona, cabrón! ¡Nos tocó la mejor zona, cabrón! ¡Sácate el calzón! ¡Sácate el calzón! ¡Sácate el calzón! ¡P'a bajo el calzón! ¡P'adentro el cabezón! ¡Dale este güey! ¡Dale este güey! ¡Lo tenia que ir al lado, bro! ¡Me mire la chingada! ¡¿Ah?! ¡Esta pendejo! ¿Ves? ¡Anda más, la cescencia! ¡No! pinche max ya te vas a poner pinches tiktok de mierda wey oh me le quedan chicos de mochilas oh my god hijo de puta que te pasa por el culero amigo hablo ayúdame amigo ayúdame amigo no manes amigo esta ahí adelante amigo pinche antiguo estupido que tengo estoy aqui pendejo relata esta un chingo aqui ya se me abre bienvenido a sinaloa a ver si ahorita me puedo revivir te estan subiendo creo que te estan subiendo ah me vi ay wey a cerrar ay wey a cerrar ay wey a cerrar me hubieras dicho ahhh quedaba lleno pero aun es bien wey que era eso sexo 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 a ver a ver a ver te voy a donar sexo besito a ver mandame un besito a ver te tengo un cajado jajaja jajaja dejen miro mi rapido no no es esquizofrenico callate callate put bien ahora estamos tu y yo entretene el stream entretenlo entretene tu cuenta de no ta 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 no se amigo estoy haciendo un resumen de que se se resumen dehhhhhhhhhhh deehhhhhhhhhhhhh de economia hay que 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 tienes que investigar o que? ehhh factores de la proteccion nunca me haber leido me voy a haber leido tanto algo tanto verga wey entonces por que preguntaste pendejos andaba me lleve mi celular wey andaba escuchando todas las mamas jajaja con che y viejo sabroso que te pase wey ya a lo mejor me silencié para que no escuche para que no escuche mi gata es muy facil wey nada mas véndela ¿Qué pedo, pendejo? ¿Por qué hiciste eso, güey? Ay, no mames ¿Quién fue el puto chistosito que cerró la puta puerta? Sandro, van a traer hacia adelante ¿Por qué? Estoy ahorrando para cerrar un día de estos eletrim Ya les subí el precio, pendejos Tienen videos, pero me cierran los streams, culero No mames, aguanten Rizana, campeón, cuenta una anécdota ¿Qué les contamos? El día que te besé, ¿no? El día que te besé, el día que te besé ¿Cómo? En primer semestre, casi me suspende el pinche director este que le decíamos El reptiliano porque traía un ojo malito El lagarto, ¿no? Es que hace cuenta que yo tenía clase con el... Este güey del tabera No sé por qué Estaba yo, estaba en el primer semestre Y se me hizo más fácil meterme por la ventana al salón Que tener una falta, güey Como mi salón estaba pegado a las canchas Y era el pinche niño, el FIFA Que se la pasaba en las canchas Ay, no mames Este, ya, ya dieron los dos toques ¿Qué chicas hacemos? No se preocupe Allí hay una ventana Ya son esos güeyes No, pues sí hay una ventana O sea, que es muy inteligente Y yo, gracias, ya sé Y de repente, este, ya nos metemos ahí Bien chingones Nosotros como tú, unos champions Y de repente llega el Goyo Y dice, buenas tardes, jóvenes Este, lo que pasa es que tengo una situación Que el hermano vio a... El hermano Que ingresara a este salón Por una... Pues no sé, es que así le decían el hermano Sí, 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 sí Pero me da risa cada vez lo recuerdo Pues ya ven los típicos pinches discursos de los dos Si tienen pantalones, jóvenes Dices, levántense por ustedes mismos Sean dignos Y ya, pues me paré con mis otros dos pendejos compañeros de asalto Ay, le hice una nalgada Le hice una nalgada al Goyo Le di una nalgada al Goyo Y me levanté de mi asiento Y ya dice, acompáñenme, jóvenes Y ya nada más me fui con esos pendejos Y como, ¿son los chamacos pendejos de primero? Pues ya ves que luego están ahí los güeyes de sexto cemento Y no, güey Y una vez me brinqué de la ventana Y me querían suspender, eh Aguas, güey Aguas, sí, no te van a hacer lo mismo No mames, vale, verga Estaba cagado de miedo ahí Como el biche perrito ese Que luego manda a Sandro Que se está meando Ya de repente, este... Sale el hermano Eh, sale el Goyo De la junta Pues sí, es el hermano Que nada más les dio un reporte Esa es una historia de origen brutal Échate a correr Pero te echas una carrera Quieren ver quién le enseñó al... Al topo, pues van a escapar ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! No, potente el aim, eh ¡Chinga tu madre! Dicen si dices algo ¡Sexo, sexo, sexo! Ah, traigo un topo Yo digo que un día contemos batter Todos y contratemos enanos Y les vemos de que los disfracemos Un día talando bonzois A la mar Le ponemos un pequeño desfraz ¡Puta madre! Pensé que me iba a servir otra vez ¡Corre, corre, corre! Ya me sigo curando ¡Córrele, gordo! ¡Despira, Sandra! ¡Espera, Sandra! ¡Corre, corre! ¡No, ya vete, 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 vete! ¡No, espera, no! ¡Ay, está bien, puta! ¡No, la gente! ¡Te saqueaba, te saqueaba, te saqueaba! ¡Te fues, pendejo! ¡Te fues, te fues! ¡No, puta madre! ¡Ve, pues te estaba diciendo que te vayas! ¡Vengan a su madre cada que respiren, pendejos! ¡No, vete, salve! ¡Por quererte hacerte el pinche valiente! ¡No te subiste al puto trading que tenías enfrente! ¡No, pichos de mierda ya con lo que me hicieron, pendejos! ¡Sí, se va a caer, hermano! ¡Tus gracias! ¡Pare, perdido! ¡Qué bueno, amigos! ¡Nos vemos! ¡Cámaras! ¡Nos vemos nunca! ¡Gracias!